Si alguna vez dudas de mi y del amor que te ofrecí, piensa que yo no olvidaré todas las horas que junto a ti gocé. En el Club Verde vivimos gratos momentos, los dos. En el Club Verde florece de nuevo nuestro amor. Si alguna vez dudas de mi y del amor que te ofrecí, piensa que yo no olvidaré todas las horas que junto a ti gocé. Si tú me dejaras, mi pasión te seguiría. Aunque me olvidaras, sé que no te olvidaría. Música Si tú me dejaras, mi pasión te seguiría. Aunque me olvidaras, sé que no te olvidaría. Si alguna vez dudas de mi y del amor que te ofrecí, piensa que yo no olvidaré todas las horas que junto a ti gocé.